TUMACO, NUESTRA PASIÓN Es el lunes 18 de julio del presente año, desde las 7 de la mañana, el secretario de Educación Iván Quiñones Zambrano, en compañía de funcionarios de la Oficina de Educación, realizaron el tercer consejo de rectores con directivos docentes de las instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio, en el que se trataron temas importantes como la auditoría de matrículas, proceso de nombramiento de docentes, estrategias que implementará el PAE para la alimentación escolar, ya que por el paro hay escasez de alimentos. En este consejo, los rectores, coordinadores y docentes también pudieron aclarar dudas sobre asuntos relacionados a sus instituciones educativas. El día de hoy hemos convocado a nuestro tercer consejo de rectores de este año, con el fin de darles a conocer cómo hemos avanzado, lo que venimos proyectando mes a mes, en cada una de las tareas que viene realizando la Secretaría de Educación, articulado con todas y cada una de las instituciones educativas. Hoy se han invitado no solamente a los rectores, sino también a los directores y coordinadores de todas las instituciones, tanto urbano y como rurales, para darles a conocer primero, la situación de la visita de parte del Ministerio, para finales de este mes, inicios del otro, donde se van a realizar unas auditorías a las instituciones educativas, para ver cómo están frente al CIMA, es decir, frente a las matrículas escolares que hoy venimos presentando ante el Ministerio. Lo otro es darles a conocer también cómo avanzamos con la cuestión de los programas de calidad, cada una de las estrategias que se vienen utilizando en mejora de la educación del municipio. Asimismo, el secretario de Educación, Iván Quiñones Zambrano, señaló las estrategias que se implementarán para mitigar un poco la falta de alimentación en las instituciones educativas, por el paro camionero y cómo va el proceso de nombramiento en periodo de prueba de los docentes que ganaron el concurso o los que se encuentran en lista de espera. En cuanto a la emergencia, hoy lo que estamos planteando es que carecemos hoy de muchos alimentos, estamos viendo la necesidad de ver cómo esto lo suplimos con alimentos de la región, buscar la alternativa de que hoy en cada una de estas zonas podamos brindar alimentos propios de acá, como puede ser el pescado, buscar unas alternativas con algunos productos como guayaba para brindar algunos jugos y avanzamos con algunas gestiones que se vienen adelantando para ver cómo traemos unos productos industrializados desde el Ecuador para suplir estas necesidades. Hoy efectivamente ya hemos nombrado 61 docentes en temporalidad, venimos en un proceso ya que se mandó a la Comisión Nacional de 71 docentes que estaban en la planta viabilizadas y que hoy se van a hacer también audiencia pública y estamos en espera en el transcurso de esta semana de nombrar por el Banco de la Excelencia 129 docentes más. Con ello supliríamos en gran parte la falta de docentes en las instituciones educativas y seguiríamos avanzando en pro de buscar otras alternativas que nos permitan cubrir ya el 100% de los docentes en el municipio de Tumaco. Por otro lado, el Secretario de Educación Municipal invita a los ciudadanos a que sean partícipe del desfile que organiza la Alcaldía Municipal, referente a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Colombia, el 20 de julio, que se ejecutará este miércoles sobre las principales calles de la ciudad. Nos invitamos a que el día 20 de julio salgamos masivamente, pongamos nuestras banderas en todas y cada una de nuestras casas dando a conocer que vivimos una fiesta, una fiesta de que aún estamos en armonía, estamos en un proceso de paz que esperamos prontamente llegue a Feliz Término y donde nosotros estamos vinculados a ello. También invitar a los padres de la familia para que acompañen a nuestros niños al desfile que se va a realizar. En Tumaco están proyectadas acompañarnos todas y cada una de las instituciones educativas, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Esperamos que sea un desfile muy significativo, donde iniciamos en el Parque Colón 8 de la mañana con una misa y terminamos en la Cancha San Judas con una programación cultural muy bonita y esperamos que todos y cada uno de los habitantes de este bello municipio se vinculen y hagan parte de este desfile a nivel del municipio. La educación y la cultura son la base del progreso, la felicidad y el éxito de un pueblo. Por tal razón, la burgomaestra de Tumaco, María Emil Senangulo Guevara, a través de la Secretaría de Educación, trabaja con pasión, dedicación, responsabilidad y esmero en hacer de este bello puerto nariñense el más educado del Pacífico. María Emil Senangulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.